¿Tienen cuidado en la salida aquí porque está bien a la orilla del barranco? Con cuidado. Cuidado, cuidado. Vaya, ya casi llegamos, gente, espero. Estoy pensando en una subida, camarada. Yo quiero desvanecer al agua. Ya dio calor. Sí. No, sí, vamos a apagar, no importa, pero vamos a apagar. ¿Parecen bien, Cheros? ¿Y aquí pasa el carro cuando vienen a traerlo a uno? Ah, pues no, Wendy. Ya ves que tiene que subir ahí uno, va. Tiene que subir ahí. Allá donde agarró el bordón creo que lo vayan a traer. Vaya, Wendy. Ajá, aquí ya brincamos el portón ese que dice usted va. Aquí pasaban antes cuando estaba abierto el portón. Lo bueno que conoció es la cascada de la pobreza. ¿Qué peligroso? Después de todo, que se murió la pobre, le hicieron mucho. Pagó por morirse de pobreza. Es que es peligroso. Con cuidado. Mira, chula, para arriba en caja gateando se va uno. Para arriba en caja despacito nos vamos, pero para abajo un poco más riesgoso. No me ven las patas. ¿Verdad? ¿Verdad así? Bien, si vieras cómo venía temblando. Ay, ya veo que me voy. Loca, hijo, la loca baila con él. Si hubiera sabido que así era, ¿verdad que iba a venir? No. No, mamá, pero él es muy bien ya. Alcando ya él dijo de que eran bajadas y eran subidas grandes y hay precipices. No, porque él dijo que no era por... Él dijo que era por calle, no es por balanza, pero eso pagamos. No, sí, sí, dijo que se va por verera. En verera se agarra el que no paga y dijo que no llegó al día. Ya, bueno, vámonos. Ya venimos, vamos, démosle. ¿No hay que adentrar? Sí, ya está ya, primero día, ya vamos a llegar y ya después, primero día vamos a salir vivos. Y salvo, ya a nadie le va a pasar nada. Solo hay que tener cuidado. ¿Cansaditos? Miren, cansaditos sí, chéritos, ¿por qué? Yo creo que de esto no van a querer grabar a ver hasta cuánto tiempo, dentro de un mes, quizás. Ay, tampoco, con las ales, que a mí que oramos lo más inútil del planeta Tierra. ¿Y vamos a entrar varios días con dolor de pierna? Sí. Yo sí, pero de grabar un mes. Tampoco, dije, bueno, mi chica no nos quiera dar algo. ¿Sí? Va, Wendy, si quieres, sí, va, Wendy. Bueno, pero con pago, mi hija, no me gusta la que está proponiendo. ¿Va, mis niños? ¿Va que sí? Para lo menos unos tres meses, ma. Teta, unos tres meses que sean entonces, ma. Pues sí, que apoyen, mi hija, apoyen. Si la clave afro puede decir que ya... No, que es tarde todos, ¿qué pasa? Y que incluyan unas dos semanas en Decameron, ma. Ajá, bien. Teta, no te vayas a ir muy a... A México, por casualidad, no quieren ir a algún otro país. Arrobatán no quieren ir. Tengo pasaporte, no visa. Arrobatán no quieren ir. ¿Alguien quiere arrobatán? Diga. ¿O ir? No, tengo pasaporte, no visa. ¿Alguien que quiere ir a Arrobatán? Yo también aquí local. Porque yo dije, a ver, a otra vez. Lo más importante, no hay. Vaya, aquí, que fuera todo así con grado, fuera un poquito mejor, ¿síntese? Sí, hombre. Pero... En su vida lo matan a uno. El de venir a la guenda y que vamos a llegar con la lengua de fuera. Allí o no nos vamos a juntar a las gradas. Y de ahí para arriba vamos a ir en las últimas. La cosa es que vamos a sentir feo cuando el cuerpo se nos enlade. El de venir a algo temprano y de ahí para arriba vamos a estar algo claro allá. Ajá. Eso es. ¿Ah? ¿Cómo me lo hacen? 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 ¡Ay! ¡Pobre bendita! ¿Y yo no le trae a nada al niño? Un solo un parado con mujer que le trajo. Ah, pues atrás. Y la chicha llegó. Y la chicha llegó. Ah, pues no pasa nada. Vaya, así es de que venimos a ver las famosas, ¿cómo llaman estas, po? Las cascadas. Chorras de las galeras y literal que son deberían de ser escaleras, mejor. Está algo feito, pero... No me da más miedo porque aquí está listo. Sí. Aquí me quiebran todo lo tiempo. Ojalá y primeramente, mi Dios, que no vaya a caer un aguaje. Porque si llega a vivir hermoso, no es para tronar. Si hubiéramos sabido, si hubiéramos sabido, si hubiéramos hecho. Porque si hubiéramos hecho el chaparrazo, ya va a ser todos mojados, ¿cómo hacemos? Si hubiéramos traído con mamá lo necesario. Ajá. Una toalla, entonces... Qué bueno que comimos. Sí, con mi trampa. No, ya que se le hubiera olvidado la llave al muchacho. Callatemos. Sí, tampoco. Dios guarde. Se vamos a traerla. Yo. Le voy de regreso, usalo para allá, y abro, y que pita, y yo otra vez me regreso. ¿Nunca le ha pasado? ¿Se le hubiera olvidado la llave? ¿Se le hubiera olvidado la llave al muchacho? Sí, sí, sí. Ah, ah, ok. Por ahí queda una respuesta escondida. Ah, bueno. Ah. Mira, un cangrejito. Ah, un cangrejito. De los blancos, ¿eh? Sí, de los blancos y de los mudros. Aquí ya llegamos. ¿Ya llegamos? Sí, está una piedra que le caen encima a uno. Sí, está ahí, está ahí. Ahí se pone el agua, ahí se pone el papel. Ah, ¿a dónde? ¿Qué chiquita la que te va a caer? Dicen de su cultura depende el aseo de este lugar. Oh, oh. Sí, es un cangrejito que sí podemos. Oh. No, no es al basur. No es al basur. No es al basur. Oiga. ¿Y será que no haya estado nativa de subir por la calle? Que no haya por los grandes barranos. ¿Esta crejita? No, ¿y qué dice? ¿Dónde? Por canciones. Por canciones. Para allá hay que cerrar. ¿El grejo de río? Sí. ¿Otro? Ah. De verdad, bien blanco. Ah, que ha de ver bastante como crezca. Ah, ya va. Ah, qué bonito. Ahí está otro, miren. Ahí va a ser el congrejo aquí, por usted. Ah, entonces las que veníamos viendo eran las más grandes, por. Las que están por allá. Sí. Esa no me sé qué. Sí. Ah, pero está bien con esto. Sí. Ah, que hay luz, miren, ve. Obvio, teta. ¿Dante de ver casas también? Sí. Para salir a comprar unas actores cubitos para venir con los compradores. ¿Será que no hay casa aquí, usted? No hay casa. Mejor como flores. Mejor, pero ya tenemos que andar con el monte. Allá abajo está una planta aprovechando corriente. Debe de esa misma agua. Ajá. Por ahí esta agua la recogen por unos túneles, unos túneles, unos túneles. Mientras metros está la planta por el sangre. Ah, es que se toma con hojas. Sí. Ajá. El dueño de la vende, pues, se cruza la vende. Sí. Ellos tienen así, son millonarios. Ellos tienen interés. Ellos tienen interés. ¿Cómo son las cosas, pa? Ellos se llaman. Ellos tuvieron acto a la gente. No se van a adentrar allá.